El mixer que se presenta es el modelo 25-17, es un mixer vertical y reemplaza a su antecesor que era el 16. Y al igual que lo que hemos hecho con el resto de la línea de mixes que se han rediseñado, en este caso hemos rediseñado este en función de optimizar el uso de los recursos que disponemos para lograr una mejor performance y satisfacer la necesidad del cliente sin incrementar el costo de la unidad. Básicamente los cambios que tiene son de dos tipos, uno del tipo mecánico de transmisión, reemplazamos la transmisión que teníamos de una reducción en dos etapas, toda fabricada en Mainero, por una reducción en bicicloidal importada, básicamente porque cuando nosotros comenzamos con el mixer vertical, era una época en la que estaba complicada la importación de partes y piezas, y para asegurarnos la provisión de repuestos, decidimos fabricar nuestra propia transmisión. Hoy por hoy, ya resuelto ese problema, pasamos a la transmisión de bicicloidal que nos permite reducir costos y a su vez reducir espacios, es una transmisión mucho más compacta. Pero eso desde el punto de vista mecánico, desde el punto de vista funcional, como te decía, estuvimos reubicando o reasignando los recursos en los lugares donde mejor entendíamos o los productores mejor entendían que tenían que estar, y por eso le agregamos a la batea una camisa de desgaste que cubre los primeros 630 milímetros de altura de esa batea y que es cambiable, cuando se gasta, se cambia, se mantiene la geometría y la funcionalidad del sinfín y las cuchillas que nos dieron muy buenos resultados, tanto en tiempo de procesado como mezclado, y se prolongó la noria, 30 centímetros, es 30 centímetros más larga, o sea que el tractor ahora, la rueda del tractor va de 30 centímetros más alejada del comedero y a su vez sigue siendo de cadena y barrotes, un encarregador de cadena y barrotes, pero forrado con una luna de PVC, que permite que toda la mezcla caiga dentro del comedero y evitar pérdidas de insumos que hoy son muy caros, el maíz, el péler y demás se han encarecido y por eso estamos tratando de reducir, hemos resuelto definitivamente después de muchas pruebas el problema de pérdida de la noria de descarga de este tipo de mixer forrándola con PVC y esas son básicamente las diferencias respecto del modelo anterior. ¿Ya está disponible comercialmente? Ya está disponible comercialmente, sí, ya se lanzó en Expo Agro y se lanzó la primera serie a la venta que ya está en producción. El cabezal va por su tercera temporada y realmente nos está dando unas satisfacciones que las esperábamos pero que siempre son una caricia. Hoy sigue siendo, a pesar de estar en su tercera temporada, el único cabezal en el mundo comercialmente disponible capaz de cosechar en cualquier distancia y en cualquier dirección sin ningún tipo de ajuste, regulación o modificación. Estamos trabajando en Argentina muy fuerte, se impuso muy rápido, mucho antes se impuso el concepto, era un concepto realmente muy novedoso, una vuelta de página en la cosecha de maíz, era la única cosecha que quedaba ligada a la distancia entre líneas y con este concepto se da vuelta a esa página, podemos cosechar en cualquier distancia, en cualquier dirección, reducir pérdidas de cosecha en pasadas de sembradoras mal solapadas o en distancias entre líneas caprichosas como la que se siembra ahora en maíz, utilizando sembradoras de soja que siembran a 35, 38, 40, 42. Y estamos trabajando en muchos países en el resto del mundo en el cual el cabezal jamás va alineado con el surco porque 52,5 es una distancia argentina, el cabezal es fijo a 52,5 y pocos son los países en los cuales hay 52,5, excepto Uruguay que tiene algo de 52,5, el resto de los países en los cuales exportamos que son Australia, Sudáfrica, México, Colombia, Canadá y Estados Unidos, no existe, así que el cabezal no conoce lo que es seguir la línea y el concepto ha pegado muy bien y ha generado un cambio de mentalidad y ha habido un abanico de oportunidades enormes para trabajar de una manera distinta.